En un distrito universitario la calificación de los alumnos es una distribución normal de 6,2 y de emisión típica de 1 punto. Es una normal a 6,2. Se selecciona aleatoriamente una muestra de tamaño 25. ¿Cómo va? Esto tiene 5.000 alumnos, ¿vale? Pero tú puedes coger y coger la muestra de tamaño 25 y calcular la media. Cuanto más muestras coja de 25, deja pegarlas a media. Entonces, luego de la distribución de media y de emisión típica. Lo que te piden es la distribución de las medias, no de las medias, sino de las medias, de las muestras de tamaño n, en una normal que tiene la misma media. La distribución de la media de las muestras de tamaño 25. Es decir, las medias que distribuyen según la media que tiene la misma media, pero la de emisión típica y la de emisión típica, partido la raíz de m. Es decir, que las medias de las muestras tendrían, o se distribuirían según la normal, de media 6,2 y de emisión típica 0,2. O sea, que si tú coges un montón de medios de grupos de 25 alumnos de la media, te va a salir 6,2, 6,3, 6,1, 6, 6,4, no se lo van a dejar más de 0,2 de la media. Y ahora te pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que la media de las calificaciones de los alumnos de una de esas muestras, ojo cuidado, de una de esas muestras, esté entre 6 y 6,6? Estén entre 6 y 6,6. Entonces, piden las probabilidades de que en esta distribución, estén entre 6 y 6,6. Entonces, la tabla de no normal, que aquí dan, para calcular las probabilidades, se dan la probabilidad entre 0 y 1, pero de normal, de media serie de los científicos. Entonces, hay que simplificar la variable, para convertirla en una normal, de media serie de los científicos. Para simplificarla, se le resta la media, y se divide entre la restricción típica. Y aquí se pone 60, porque ahora es la caja más. Esto es 6,6 menos 6,2, partido de 0,2. ¿Tiene aquí la tabla por ahí? Sí. 6 menos 6,2, partido de 0,1. Menos 0,1 Menos igual que 3 Menos igual que 2 Menos igual que 1 Menos 1 Y 2 Ahora, ¿cómo se calcula eso con la tabla? Pues ahí, lo que te están diciendo Es que la variable normal